Bueno, vamos a hablar ahora de nuestro consultorio de la cefalea. Hay muchísimas personas que sufren horrores con estos dolores fuertes de cabeza. El doctor Manuel Aguayo nos va a contar cuáles son algunas técnicas para paliar esto, si hay alguna solución, si por qué puede ser que vengan estas cefaleas, si puede ser que haya un trastorno de fondo, si tenemos que tener cuidado cuando aparecen y con qué frecuencia también. Doctor, bienvenido. Buen día, Sani, ¿cómo estás? Sí, las cefaleas, vamos a hablar primero de las cefaleas que son tensionales. Las cefaleas tensionales son las que aparecen por el estrés, por el trajín del día a día, en donde lo que duele en realidad son los músculos del cuero cabelludo, así como también del cuello. Estas cefaleas son las que uno lleva a la casa por estar mucho tiempo en el trabajo, mucho tiempo sentado en una misma posición, sin actividades físicas, sin estar en un ambiente, agradable, ¿verdad? Un trastorno emocional tienen de tensión entonces. Claro, es la tensión del día a día del estrés. Que va directo ahí al dolor de cabeza. Exactamente, el dolor de cabeza es una cefalea en donde duele generalmente todo el cráneo, toda la cabeza. Entonces, con analgésicos esto puede calmar inclusive con el descanso adecuado. ¿Duele toda la cabeza? Yo pensé que era tipo el fondo de ojo en la cefalea. No, en realidad el dolor tensional es toda la cabeza. Toda la cabeza. El dolor que es más bien, también puede ser en la frente, pero el dolor que es más bien en la frente y en la zona de los costados de la nariz, son las cefaleas que son más bien por sinusitis. Cuadros de sinusitis, cuadro infeccioso, ¿verdad? En donde los senos paranasales, frontales, están ya ocupados con mocos, ¿verdad? Entonces eso hace una compresión a ese nivel y es lo que produce el dolor. Después también tenemos la cefalea migrañosa, la famosa jaqueca, en donde la cefalea es más bien de un solo lado de la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, de la derecha, de la nariz para la derecha, eso es un dolor migrañoso, en donde generalmente, y los pacientes que tienen migraña, van a sentirse muy identificados porque tienen un aura, ¿verdad? O sea, ellos tienen ya síntomas que les avisan que van a tener su dolor de cabeza. Por ejemplo, le empieza a molestar la luz, empiezan a tener náuseas, pueden llegar a vomitar, ¿verdad? El ruido les empieza a molestar. Entonces, estos pacientes generalmente, con el descanso, en una habitación a oscuras y en un lugar donde no haya ruido, duermen y al despertar ya no sienten ese dolor. ¿Les pasa solo? ¿Hay qué medicamentos? Generalmente pasa solo. Hay pacientes en los que esta migraña puede durar 3, 4 días y sí ya es muy molestoso, en donde sí ya se tienen que dar medicamentos antimigrañosos, inclusive antieméticos, o sea, para no vomitar, ¿verdad? Los pacientes tienen molestia a la luz, tienen fotofobia, se les llama. Entonces, hay que alejarlos de la luz. También algunos tienen, empiezan su dolor al consumir chocolate, por ejemplo, ¿verdad? Los migrañosos... ¿Exceso de chocolate hace mal? No, chocolate, no necesariamente el exceso. Muchas veces el chocolate puede desencadenar un dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, algunas sustancias pueden ir desencadenando la migraña, algunas comidas, ¿verdad? O inclusive algunos olores. Bueno, esa es la migraña. ¿Y después hay otro tipo? Hay otro tipo que sería la cefalea en brotes, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, el paciente tiene dolor frontal, así también tiene inyección conjuntiva, o sea, el ojo se pone colorado y empieza a lagrimear de un solo lado. Esta es una cefalea muy rara, pero cede con antijaquecosos también, ¿verdad? Tienen que hacerse medicaciones y esto puede tener periodos en donde aparezca constantemente la cefalea y otros periodos en donde está sin cefalea el paciente. Entonces, tiene que hacer un tratamiento en donde el paciente tenga que consumir algún antijaquecoso, ¿verdad? De forma diaria para prevenir la aparición de los síntomas, ¿verdad? No hay una causa así de fondo, que uno puede estar teniendo otra enfermedad y por eso le aparece, o de repente, por ejemplo, problemas de vista, porque hay gente que esfuerza mucho la vista y después tiene jaqueca, por ejemplo. Sí, también pueden aparecer los problemas de vista, ¿verdad? El cansancio que se habla, ¿verdad? También está en los cuadros de hipertensión que pueden llegar a cursar con dolores de cabeza, ¿verdad? Es muy raro. Por eso seguramente, doctor, hay veces que las abuelas, por ejemplo, te dicen el dolor de cabeza es peligroso, no te quedes con dolor de cabeza sin falta tomar alguna medicación, si no vaya a decir, ah, no, un dolor de cabeza no más. No, claro. ¿Es peligroso el dolor de cabeza? Es peligroso porque muchas veces el dolor de cabeza puede ser, no puede ser tensional, sino que puede ser de que el paciente esté haciendo un derrame, como se dice, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Pero ahí ya se tienen que buscar otros signos, por ejemplo, el paciente de repente puede tener un desmayo, ¿verdad? O puede empezar a perder movilidad en alguno de los miembros. ¿Y puede perjudicar más si tomas algo indebido también o no? Sí, de repente si a vos te duele la cabeza y justamente es un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿verdad? Donde hay un sangrado y vos tomas aspirina, por ejemplo, estás tomando un antiagregante plaquetario, el dolor de cabeza va a empeorar, ¿verdad? Con una hemorragia masiva, ¿verdad? Porque no está coagulando, estás evitando el proceso de coagulación al tomar aspirina. Entonces, pero eso ya es más bien cuando ya hay otros síntomas acompañados, pero hay que tener mucho cuidado porque un pico hipertensivo puede dar dolor de cabeza y se sabe que cuando hay picos hipertensivos es donde puede haber accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Bueno, y en general, para la cefalea, migraña, ¿algún genérico que se pueda tomar? Y algún genérico, está el paracetamol, ¿verdad? Está la dipirona, están... Hay muchos medicamentos, inclusive la aspirina, cuando son así, dolores de cabezas leves. Bueno, pero generalmente te acostás con la luz apagada, te relajás un poco y después... Exactamente, porque muchas veces es el estrés del día a día el que se lleva a las casas. Como les dije... Y esto que decía Rubén, por ejemplo, ¿cómo saber si la señora realmente tiene dolor de cabeza o te está diciendo nomás? Y la verdad que cuando tiene dolor de cabeza también uno cambia un poco el humor, pero una técnica para los hombres es... te vas y le das ya una aspirina antes y si te dice que le duele la cabeza es ya solo una excusa. ¡Ah! También, unos cariñitos. Unos cariñitos en la frente, hacia aquí. Le pasa el dolor de cabeza. Depacito. Yo me lo hago masaje en los pies, le tranquilizo, las mujeres caen dormidas. Bueno, le agradecemos al doctor Manuel Aguayo, médico familiar. ¡Suscríbete al canal!